Hola, soy yo. Si te sorprende escuchar mi voz, es porque sabes que he muerto. ¿Que han muerto por mí? Tú, pasa. ¿Quieres ver de aquí? Deja eso, no lo toques. ¿Quién es usted? Deberías escoger mejor a tus amigos. Pero no te preocupes. Te lo mereces, por traidor. En estas cintas no te voy a echar la culpa. Te lo prometo. Usted a mí las ha recibido. Quiero explicarte una cosa. Solo eso. Jota. Porque tienes derecho a saberlo. ¡Qué verdad! Tienes derecho a saber las razones por las que he muerto por ti. Tú no te irás hasta que yo lo diga. ¿Lo tienes? Sí. Vámonos. Que te pire sangre sucia. Jota. Hola. No va de cómo conquistar tus sueños. Va de cómo salir de tus pesadillas. Lo sé todo. Jota. Tenemos que hablar. A mí no me suena perder. Me suena ganar. De verdad. No. 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 Hoy no. Porque estemos con сторura. No.